La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística, en conjunto con la DIP y la DIJ Ambiental, en coordinación con la Fiscalía Superior de Ambiente y el Ministerio de Ambiente, por medio de información de inteligencia, vigilancia y seguimiento, se logra la aprehensión de dos sujetos que se desplazaron del área protegida del Parque Nacional Soberanía hacia el sector de San Francisco en el corregimiento de Las Garzas, en un patio de recepción de madera presuntamente ilegal, en un vehículo tipo pick-up con nueve piezas de madera. En este patio se logra el hallazgo de un contenedor con un aproximado de 224 piezas de madera y una galera con 49 piezas de madera procesadas, todas estas de la especie protegida Talbergia retusa, conocida como cocobodo, las cuales fueron incautadas y puestas a órdenes de la autoridad competente. La Policía Nacional, protegiendo el ambiente.